El primer sueño de la ruta Mira, mira a tu hermana Mira a tu hermana, que está todo cachonda Mira Mira Mira, vamos a retuerce De placer Quiero un macho Quiero un macho que la monte Por montaneras Hoy vengo a hablaros, queridos amigos De Una cosa que me decía el portero de mi edificio Cada noche cuando venía tarde Yo llegaba y siempre me decía Que descanse Me lo decía a las doce, a las once, a las diez, a la una Cuando llegaba a casa Que descanse No, perdón usted Pero es que yo ahora no voy a casa a descansar Yo voy a trabajar a hacer cosas O a ver una película O a tocarme la minga No voy a descansar Pero es que él ya, al decir eso Me hacía, me entraba como un sopor Un rollo de Pues habrá que descansar Pues habrá que dormir Como las personas normales Pero es que yo me acuesto a las cuatro de la mañana Yo a las doce de la noche Para mí como a las siete de la tarde Para cualquier mortal Entonces Este hombre me estaba maldiciendo Me estaba lanzando una Un maleficio Porque yo cuando llegaba a casa Yo me quedaba como Es que quiero que descanse Buenas noches Que descanse No puedo, no puedo No puedo Anaceli Que descanse Me decía el hijoputa Me rompía todos los planes Yo que me dedico a la noche A escribir A hacer cosas creativas Y este cabrón me decía Que descansara Que desconectara Que me durmiera No, no Se me está empezando A cansar el brazo Me cojo con la otra Es la primera vez que hago un vídeo Al espejo Así Que descanse Dice Día ese Que descanse De tu puta madre Voy a comer el móvil Y así no hay vídeo Dice ¡Suscríbete!